Bueno, bienvenidos a todos, a los que estáis al otro lado, a los que estáis aquí y a los que lo veáis más adelante. Bueno, lo primero, me llamo Cristina Andreu, soy psicóloga, claro, soy doctora en psicología. Yo me licencié en la UNED, luego me doctoré en Valencia y trabajo como psicóloga forense en el Instituto de Medicina Legal de Aragón. O sea, que uno desde Zaragoza, que está aquí al lado, o sea, que tampoco, si es que está muy ojo, aunque sea otra comunidad autónoma, pero está relativamente cerquítera, etc. Entonces, bueno, espero que disfrutéis mucho, aunque como habéis visto el material es súper denso, los libros son nuevos del año pasado, están absolutamente actualizados, son muy buenos, eso también os lo digo. Guardaroslo de consulta cuando aprobéis la asignatura para muchos, muchos años, hasta que se desactualicen con el tiempo, como es natural, pero a día de hoy son de verdad excedentes y muy actualizados. Entonces, en la psicopatología lo que se estudia, como sabéis, es el estudio científico de la conducta normal, tanto en la parte descriptiva, es decir, cómo se comporta, qué síntomas tienen los distintos grupos patológicos, las distintas categorías nosológicas, cómo a qué se debe, digamos, cuáles son los factores etiológicos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a estudiar en niños y en adultos, en niños y en adolescentes también, por supuesto, es decir, a lo largo de todas las edades, ¿vale? Bueno, el texto que es obligatorio, como sabéis, los textos son estos dos volúmenes, ¿vale? Que son los actualizados, que son de, bueno, Bonifacio Sandí, Francisco Ramos y Amparo Villó, que es cateográfica también en la Universidad de Valencia. Y colaboro también muchas veces en muchas publicaciones, en muchos proyectos, tal como Bonifacio Sandí. Una vez que os vayáis metiendo en este puntillo de la psicología, veréis un poco, ¿no? O sea, que son personas, son autores muy, muy prestigiados, ¿vale? Estos dos volúmenes son obligatorios, ¿de acuerdo? El temario sale de ahí. Ahora, ya alguno me ha mandado algún correo, una compañera, una alumna del grupo, ha mandado un correo preguntando, pero ya he visto que no sigue el orden, no, efectivamente. No es que sea el volumen 1 para el parcial 1 y el volumen 2 para el parcial 2, ¿vale? Sigue otro orden distinto, no, todos los temas entran y entonces ahora vamos a ver cuál es el orden que sigue. Lo tenéis muy bien descrito en la guía, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que hacer es bajaros la guía del curio, ¿vale? Entonces, conceptos y modelos en psicopatología, vamos a ver así un poco lo que va a ser lo básico, ¿no? ¿De acuerdo? Del tema que luego os lo tenéis que estudiar vosotros. A ver, o sea, ¿qué quiere decir criterio de psicopatología? Pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué criterio utilizo para decidir si una persona padece algún tipo de psicopatología o es una persona psicológicamente sana? ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Criterios en psicopatología. Bueno, pues los criterios básicamente que utilizamos son estadísticos, sociales e interpersonales, subjetivos o intrasíquicos y biológicos, ¿vale? Y eso ha dado lugar a distintos modelos, los más conocidos, el biomédico, el conductual y el cognitivo. Luego, al final, en la realidad clínica, ¿qué pasa? Pues que hay un sincretismo, hay un eclecticismo, digamos, ¿no? En la aplicación práctica, ¿vale? Este, digamos, que es el esquema del tema, ¿vale? Porque siempre es bueno que antes de empezar a un tema que va a tener 30 páginas, sepáis a qué os enfrentáis, tengáis un esquema mental de esto de qué va, ¿vale? Entonces, bueno, este tema va de esto. Entonces, pues eso, lo que os he dicho. Un criterio es una norma, una regla por la que vamos a decidir si alguien tiene una patología o no tiene una patología, ¿vale? Ha habido muchas escuelas, como sabéis, etcétera. En fin, menos alto, porque es que si no... Entonces, los criterios, digamos, básicamente han sido estos cuatro que acabamos de mencionar antes, ¿no? El primero, el estadístico. El estadístico, ya sabéis, basado en la distribución normal, ¿vale? Todos los que estemos más o menos por el medio, se supone que somos normales, pero los raros, es decir, los que están en los extremos, ¿vale? Bien por abajo, bien por arriba de la curva normal, serán los que se salen de lo que es el promedio, ¿de acuerdo? En esa variable, en la que sea. Imaginaos que es depresión o imaginaos que es autoestima, ¿vale? Tener una autoestima promedio, pues es una cosa que parece deseable. Si tenemos una autoestima muy baja, es decir, en el extremo izquierdo de la curva, tendremos una persona que estará básicamente deprimido, con una autoestima muy baja, muy seguro, evitativo, todo le dará miedo, tendrá miedo a ser rechazado, es decir, que tendrá una serie de cosas problemáticas. Pero en el extremo de arriba, en el extremo de la derecha, tendremos un narcisista, o sea, tendremos a alguien que se cree lo más, lo más de lo más. Es decir, que este criterio estadístico, lo que tendría que decir es que será patológico todo aquello que se salga de la norma, ¿de acuerdo? De la normalidad, y la normalidad serán dos desviaciones típicas alrededor de la media. Y lo que esté por encima o por debajo de las desviaciones, pues será lo raro. Y por lo tanto, lo, en principio, patológico, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Bueno, la campana de Gauss lo conocéis todos. Claro, ¿eso siempre es así? Pues tampoco siempre es así. Tampoco siempre es así. Porque, por ejemplo, la variable inteligencia, hombre, por abajo mal, ¿no? Es decir, tener en el rango bajo mal, pero tener en el rango superior, tener una inteligencia con CI de 135, es patológico. Hombre, en principio no. Ahora mismo firmaba yo. Me explico, aunque se fuera, tienen otros problemas. ¿De acuerdo? O sea, que no siempre eso es así, ¿vale? Luego, por otro lado, no siempre lo normativo cuantitativamente tiene por qué ser lo normal y lo que se salga de eso tiene por qué ser lo patológico, ¿de acuerdo? Esta distribución, esta conceptuación de la normalidad basada en la estadística, en lo que se basa es que hay un supuesto de continuidad. Es decir, que todo lo que nos pueda pasar desde el punto de vista psicológico en cierta medida, en un cierto grado, puede ser normal. Pero cuando alcanza ciertos valores se convierte, digamos, en patológico, digamos, ¿no? Es un poco el ejemplo que os comentaba antes respecto a lo del autoestima, ¿vale? Entonces, eso tampoco es hiperexacto porque hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, de la inteligencia, de que cuando uno está en uno de los extremos, en este caso el positivo, no podemos pensar que eso es patológico, en cambio sigue siendo un extremo de la distribución, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ventajas ha tenido utilizar la estadística, utilizar el análisis de la distribución de las variables psicológicas en el estudio de la psicopatología? Pues que, hombre, ha permitido avanzar muchísimo en el estudio de la inferencia, en el estudio de poder basar la estadística, poder utilizar la estadística inferencial, la estadística probabilística, para poder hacer inferencias acerca de la evolución de esa patología, de su causalidad, de su origen etiológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas han sido algo. Y luego poder hacer comparaciones entre personas. Vale, tú y yo estamos los dos deprimidos, pero ¿cuál de los dos estamos deprimidos? ¿Vale? Si tú y yo nos tomamos una medicación, ¿cuánto efecto tiene eso en esa variable depresión? Tendremos que medir la depresión de alguna manera, ¿no? Es decir, que la cuantificación y la utilización numérica, o la concreción numérica, digamos, ha permitido un gran avance. Ahora, claro, también tiene limitaciones, ¿no? Como hemos dicho antes. Luego, el otro criterio, ese es el criterio. El otro criterio es el social o interpersonal, que tiene que ver, o sea, que en lo que se basa la normalidad, es en lo que el grupo de referencia dice que es normal. ¿De acuerdo? Esto es normal. Bueno, es que fumar porros ahora es normal. Hay comportamientos que son esperables dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, pero claro, eso también es cambiante según el contexto histórico, ¿vale? Porque, por ejemplo, determinadas conductas en algunos grupos sociales, por ejemplo, las mujeres, hace 80 años hubieran sido reprobadas socialmente. El hecho de que socialmente haya cambiado, ¿convierte en patológico algo? No. ¿De acuerdo? Es decir, que esos modos de comportamiento esperables, que incluso a veces se utilizan como criterio legal para decidir, bueno, el cómo una persona se comporta, o sea, si una persona se comporta de una manera que se espera que se comporte, teniendo en cuenta la edad que tiene, la cultura que tiene, el nivel formativo, el contexto social, etcétera. ¿Esto es normal en este grupo o no es normal en este grupo? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hará, lo que se catalogará como normal o como no normal. Bueno, eso puede ser útil en algunas situaciones, pero en otras también realmente es un problema, porque también es verdad que hay veces que hay comportamientos inducidos por la presión social, que realmente no son saludables para un determinado, o sea, que tampoco sería un criterio que podamos defender en todos los casos, ni muchísimo menos, ¿no? El otro criterio, y esto ha salido muchas veces en examen, os lo digo, toméis nota mental, es lo que se llama el criterio subjetivo y sobre todo el criterio algodónico, ¿vale? Esto lo han preguntado muchas preguntas de test. Por eso digo que tenéis que ir al detalle, ¿vale? De la asignatura, a los detallitos. El criterio subjetivo o intrasíquico tiene que ver con el sufrimiento de la persona, o sea, tanto propio como el que genera en otros, ¿vale? Por ejemplo, o sea, una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno de esquizo afectivo, sufre mucho, porque tiene un componente depresivo ahí muy severo, ¿no? O una persona que tiene una depresión mayor, sufre mucho. Entonces, ese sufrimiento emocional y intrasíquico sería, digamos, un criterio para considerar que tiene un problema, tiene una psicopatología. A veces, ese sufrimiento puede ser el que ocasiona a otros, sufrimiento ajeno. Por ejemplo, hay muchos trastornos de personalidad que son egosintónicos, es decir, que ellos están con un abono. Por ejemplo, un narcisista. Un narcisista o un trastorno antisocial, generalmente. O muchos esquizoides, en fin, algunos trastornos de la personalidad. No sufre en ellos el psicópata, ¿de acuerdo? La psicopatía. No sufre, pero el sufrimiento que ocasionan a otros es enorme, ¿no? Como sabes, ¿vale? Entonces, en el criterio alredónico, que es el que, bueno, lo propone Schneider, hace referencia exactamente a eso, al sufrimiento personal propio o ajeno. Bueno, siendo psicólogos, nos debe parecer normal que el sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico, sea un criterio, ¿no? Para valorar si hay psicopatología o no. Pero también, tanto que está exento de problemas. De hecho, hay patologías, por ejemplo, que no son conscientes de su propia patología. Por ejemplo, personas con una demencia avanzada, ¿de acuerdo? O con un retraso mental, una discapacidad intelectual, que se llaman ahora, ya no se llaman retrasos mentales, discapacidad intelectual. Pues, moderada, grave, pues, muchas veces tampoco va a ser consciente de su problemática y no siempre va a tener esa conciencia, digamos, ¿no?, del problema, ¿vale? A veces ocurre, por ejemplo, con las inteligencias límite o con los retrasos mentales ligeros que no son conscientes de sus limitaciones, de sus limitaciones cognitivas, de su vulnerabilidad a la manipulación por terceros. Eso os lo digo yo, que trabajo en el apito legal y me toca muchas veces, ¿no? Entonces, no se dan cuenta de que son muy fácilmente manipulables por desaprensivos, que está el mundo lleno, también os lo digo yo, o sea, me toca verlos. Y, entonces, buscan una, en una búsqueda de libertad y de autonomía, pues, se meten en jardines y caen en manos de terceros que abusan de ellos, que los explotan, etcétera, porque no tienen conciencia. Muchas veces no hay conciencia, ¿no?, de las limitaciones y de los problemas. O sea, que el sufrimiento es importante, pero tampoco puede ser criterio único, ¿de acuerdo? Ni va a ser siempre válido. Y luego están los criterios biológicos, donde se parte, digamos, de que las psicopatologías son fundamentalmente la expresión de alteraciones o disfunciones en el funcionamiento, es decir, o bien en la funcionalidad o bien en la estructura, es decir, algún tipo de disfunción de carácter anatómico, ¿no?, del proceso o bien en el proceso biológico que sustenta las funciones, ¿no?, las cognitivas, afectivas, es decir, lo que es el fundamento de la psicopatología. Es decir, que hay base orgánica para cualquier tipo de psicopatología. Bueno, eso, desde un punto de vista reduccionista, está ya superado. Quiero decir que nadie ya va a defender públicamente, por lo menos salvo que esté fuera de juego, el dualismo, ¿no?, que lo físico va por un lado, lo biológico va por un lado y lo psicológico va por otro. Eso, como ya sabéis, ya no se sostiene y ese dualismo reduccionista ya no existe, ¿no? Lo común ahora es tener una posición donde de complementaridad, digamos, ¿no?, dentro de los elementos biológicos, psicológicos y sociales como complementarios para entender la psicopatología y la funcionalidad. Bien, o sea, ¿vale? Luego, bueno, entonces, como hemos visto, todos esos criterios son necesarios, pero ninguno es suficiente, ¿vale? Ninguno va a ser suficiente para definir esto es patológico, esto no es patológico. Hay algunas psicopatologías donde el componente biológico pesa mucho, por ejemplo, algunos tipos de esquinafrenia, por ejemplo, los trastornos bipolares, por ejemplo, algunos tipos de depresión, por ejemplo, en el autismo también hay un cierto componente, en algunos, porque tiene una etiología multicausal. Entonces, lo biológico pesa mucho en algunas patologías y pesa, y lo ambiental, lo exponencial, el aprendizaje, lo social, etc., pesa mucho más en otras, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental por sí misma es patológica. Muchas veces es la intensidad, la frecuencia, la duración y las consecuencias que tiene sobre el comportamiento, el hecho de mantener ese tipo de conducta. Por ejemplo, todos hemos tenido creencias delirantes, o sea, yo he creído en los Reyes Mayos, ¿no? Hasta una noche que me quedé mirando la ventana y ya vi que venían los vecinos llenos de cajas y no sé cómo ahí ya sumé y para el año que viene ya me fui conmigo a comprar las muñecas. O sea, quiero decir, pero durante unos años, en mi infancia, mantuve, como se trata de muchos de vosotros, una creencia que está fuera de la realidad, ¿vale? En ese contexto no se considera delirante, se considera lo normal, lo delirante sería que yo siguiera creyendo en eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que muchas veces no el hecho de tener una creencia puntual, un síntoma puntual, un sentimiento, una emoción, una conducta puntualmente, con eso no cabe deducir, claro, que hay psicopatologías, sino que hay que ver eso en el funcionamiento cotidiano de la persona, qué posibilidades adaptativas tiene y qué perjuicios tiene esta ocasión, ¿vale? Qué consistencia tiene eso, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que nos gustaría, sobre todo a la mayoría de los psicólogos y también a otros profesionales, es adoptar criterios dimensionales, o sea, vamos a ver cómo, aunque el DSM-5 ha hecho un esfuerzo por llegar a lo dimensional, sigue siendo un sistema categorial. ¿Qué quiere decir eso? Que o estás dentro de la categoría o estás fuera, o cumples estos criterios, y entonces eres esquizofrénico o si no cumples estos criterios no eres esquizofrénico. Si cumples la mitad de los criterios, bien no estás, pero ya no entras en el grupo. Categorial quiere decir eso, o estás dentro de la categoría o estás fuera, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que no están dentro, pero tampoco están bien en el todo. O sea, que cumplen parte, no cumplen otros, y por eso a muchos nos gustaría que las clasificaciones fuesen más dimensionales que categoriales. Pero eso supone muchísimo más esfuerzo, de todo de investigación, es mucho más complejo, en fin, se tiende a eso, pero todavía no hemos llegado ni lejos, pero un poco que tengáis esa idea, ¿no? Que aunque nos vamos a manejar con clasificaciones que son categoriales, es decir, que si hay que cumplir 5 de 8, si los cumples estás dentro y si no los cumples estás fuera, si cumples 4, estás fuera, ¿vale? Pero claro, esos 4 que cumples te están generando problemas también, ¿vale? Entonces, bueno, que nos gustaría más que fuese dimensional, pero que hoy por hoy, a pesar de algunos esfuerzos que se hacen, todavía seguimos los sistemas de categorías, ¿vale? Bueno, yo aquí lo dejo porque tenemos que parar aquí. Bueno, vamos a terminar así un poco por encima, muy por encima, el capítulo 2, el de conceptos y modelos que empezamos a retroceder, que es un poco, es muy largo, ¿de acuerdo? Y vemos el 3 también, que ya lo tenéis subido, ¿de acuerdo? O sea, que también os lo podéis descargar. Bueno, ya habéis visto que os mando los enlaces, si alguien tiene dificultad para abrir algo, para bajarse algo, por favor, pues me lo decís y ya está, ¿vale? Por correo electrónico, en el foro, donde os parezca bien. Bueno, el otro día estuvimos viendo, en la primera parte de este tema, que había cuatro criterios por los que una conducta se podía clasificar como normal o como patológica, ¿de acuerdo? Uno era el criterio estadístico, otro era el criterio biológico, otro eran los criterios sociales, digamos, lo que diga la norma, y otro era el criterio subjetivo, ¿no? El interpersonal, el del criterio, sobre todo, basado en el sufrimiento, ¿no? Que cause infastión mental a la persona. Bueno, estuvimos comentando también que ninguno de ellos era exacto, digamos, o aplicable a todos los casos y al final, pues en la vida real, digamos, en las taxonomías y en los modelos psicopatológicos un poco coexisten una cierta combinación de todos ellos, ¿no? Los modelos en psicopatología son fundamentalmente tres, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto antes eran los criterios, ¿vale? Los criterios para decidir si una conducta o un síntoma o cualquier indicador son normales o patológicos. Dentro de los modelos de psicopatología, los modelos que más, digamos, éxito han tenido y que coexisten en la práctica, como veremos en la última parte del capítulo, son el biomédico, el conductual y el cognitivo. Entonces, voy a dar dos pinceladas de cada uno de ellos para que luego vayamos a las clasificaciones y sobre todo entendáis bien la estructura del DSM. Pero sobre todo señalaré también algunas cosas que se repiten luego, ¿vale? Que os voy a preguntar, ¿de acuerdo? En exámenes, cosas a tener en cuenta un poquito a la hora de estudiar, de memorizar, ¿vale? Bueno, el primero de ellos, el modelo biológico, pues como ya podéis suponer, lo que supone... Perdón, me he ido para atrás. Perdón, lo que supone es que el trastorno mental es una enfermedad y que lo que subyace, digamos, a cualquier trastorno mental es algún tipo de anormalidad biológica, ¿de acuerdo? Esa anormalidad biológica puede ser tanto estructural como funcional. Es decir, puede haber una lesión, ¿de acuerdo? Es que se yo, una genesia del cuerpo calloso o un traumatismo clarencefálico o puede haber algún tipo de malformación, etcétera, o puede ser funcional. Es decir, que aunque anatómicamente, por lo menos con la resolución que tiene el instrumental biomédico actual, anatómicamente se vea correcto, pero funcionalmente no. Imaginaos, por hacer la traducción, ¿no? Que tenéis un coche que brilla mucho, que parece estupendo, yo que sé, un Mustang, ¿vale? Estupendo, del año natal, y que está súper cuidando, así por fuera. Y te dice, joder, ¿cómo estás de ochenta y tal? Y en cuanto lo pasas de ochenta, empieza a temblar todo y a hacer ruido. Y dices, bueno, pues estructuralmente por fuera aparentemente está muy bien, pero funcionalmente, en cuanto lo pones a correr, pues esto bruje por todas partes, ¿no? Bueno, esas alteraciones pueden ser en muchos planos. Pueden ser anatómicas, pueden ser bioquímicas, puede ser también el resultado de trastornos genéticos, metabólicos, alergias. Sabemos, por ejemplo, que los efectos de las alteraciones del sistema inmunológico, alteraciones o ataques al sistema inmunológico por parte de virus, etcétera. Durante el periodo gestacional sabemos que tiene incidencia en algunos cuadros, en la conformación de cuando ese bebé que se está gestando se convierte en adulto, pues se asocia a algunos trastornos. Todo eso lo vamos a ir viendo durante este curso, ¿no? También con tramos físicos, también asociados a maltrato, por ejemplo, tanto desde el punto de vista lesional, sobre todo el síndrome del niño sacudido, ¿no? Cuando cogen al niño y los sacuden así, que te he dicho que no sé qué, y entonces la cabeza va adelante y atrás y como el cerebro tiene distinta densidad del cráneo, el cerebro se mueve por dentro del cráneo a velocidad diferente, chocando adelante y atrás con la pared craneal, ¿no?, interna y lesionando, por lo tanto, por fuera. O bien por negligencia, por malos cuidados, por mala alimentación, etcétera. En fin, hay una infinidad, digamos, de posibles ataques que puede subir el cerebro y que pueden afectar a su funcionamiento, ¿de acuerdo? También el hecho de tener una predisposición genética. De hecho, por ejemplo, los grupos de riesgo que se encuentran entre los parientes biológicos que sufren muchas enfermedades, muchos trastornos mentales. Por ejemplo, está muy en boga ahora encontrar lo que se llaman endogenotipos. Endogenotipos son aquellas variables, aquellas características que se dan en personas que son genéticamente próximas al paciente con un determinado grupo de enfermedad y que aunque esas personas no hayan desarrollado el cuadro, sin embargo, sí que presentan algunos indicadores que predigen, digamos, de alguna manera un incremento de la probabilidad, ¿vale? Una cosa que es muy importante y que lo vamos a ver aparecer a lo largo de todo el curso en distintas patologías es lo que se llama... La predisposición estrés o el modelo diapesis estrés o el modelo del doble impacto. También lo podéis a veces encontrar en la literatura de esa manera. ¿Dobl impacto qué quiere decir? Pues que el organismo, el sujeto, esa persona, bien durante el desarrollo embrionario, incluso genéticamente, o en el desarrollo embrionario, en la infancia temprana o cuando sea, ha sufrido un primer impacto biológico, digamos, que le puede predisponer a desarrollar determinado trastorno mental, pero con ese primer impacto, digamos, que lo que tiene es esa predisposición, ¿no? Sin embargo, más adelante sufre un estresor, por ejemplo, importante... Hola, ¿qué tal, tal? Sufre un segundo impacto que muchas veces puede ser un estresor y a partir de ahí desarrollar la enfermedad. El trastorno mental. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno puede heredar de su familia, digamos, la predisposición a desarrollar diabetes. Ahora vamos a la enfermedad física, ¿no? Para que se entienda mejor el ejemplo, pero esto lo estaríamos aplicando también al trastorno mental, ¿vale? Imaginemos a alguien, pues eso, que su familia tiene muchas familias diabéticas, etcétera, entonces tiene heredado esa predisposición. Pero toda su vida se cuida mucho la alimentación, hace ejercicio, etcétera. Puede ser que nunca llegue a desarrollar esa enfermedad, ¿vale? La diabetes. Sin embargo, ya tiene ese primer impacto que es el biológico, esa vulnerabilidad, digamos, ¿no? Si, además de eso, en lugar de cuidarse, está todavía comiendo macarrones y pasta y huellos industriales y no sé qué, o sea, todo gluten, ¿no? Todo glúcido, pues es mucho más fácil que desarrolle la enfermedad. En el tema mental pasa exactamente lo mismo. Mirad, os voy a contar el caso. Lo digo para amenizaros un poco y para que veáis que esto realmente ocurre, ¿no? Yo vi una vez una chavala que tenía como 39 años o así, alrededor de la treintena. Su padre tenía una esquizofrenia paranoide, un tío paterno también tenía una esquizofrenia paranoide y ella era un trastorno esquizoide de la personalidad. Es decir, claramente tenía una predisposición biológica a desarrollar un cuadro de carácter esquizofrénico, ¿no? Pero la chica, dentro de que era un trastorno esquizoide de la personalidad, como veréis al final del temario, pues no son precisamente la alegría de la huerta. Son gente bastante solitaria, bastante plana emocionalmente, con escasos intereses, pero bueno, la chavala trabajaba, no tenía amistades casi, pero bueno, lo normal era esquizoide, pero no tenía tratamiento, estaba funcionalmente activa. En fin, dentro de lo que es un esquizoide, pues tenía un funcionamiento bastante ajustado. Y para un día que sale la moza, que no salía casi nunca, pues vaya un día, sale con alguna par de amigas a cenar por ahí y cuando vuelve, por la noche, un sábado por la noche, un día más por la noche, no recuerdo qué era, pues un violador en serie que vuelve a la moza, la viola por asalto. No hay excesiva violencia física, pero sí que hay amenaza de arma, o por lo menos perfección de amenaza de arma y una violación. Bueno, a partir de la violación, la chavala esta desarrolla un trastorno adaptativo muy grave y ya sin volver al estado previo, es decir, con un trastorno adaptativo, con problemas de asalto, insomnio, fría de peso, muchas preocupaciones, mucho miedo, un patrón evitativo, y ya sin volver al estado previo, como estaba antes de que la violaran, pues ya hace un cuadro de esquizofrenia paranoide franco, ya claro. Bueno, a lo mejor esa chica hubiera desarrollado la esquizofrenia paranoide violada o sin violar, pero es posible también que se hubiera mantenido asintomática, ¿de acuerdo? Que se hubiese quedado con su trastorno esquizoide, batomadidad y ya está. Pero ocurrió esa predisposición inicial, primera, ¿vale?, de carácter biológico, y luego ese segundo impacto, el estresor potente, que fue la presión que sufrió, que ya fue la que desencadenó la enfermedad, ¿vale? Bueno, dentro de este modelo médico, tenéis que diferenciar muy bien signo de síntoma de síndrome, ¿de acuerdo? Signo es el indicador objetivo de un proceso orgánico anómalo, a lo que se yo, porque me he roto, me he caído, y entonces tengo el brazo inflamado, pues eso es un signo objetivo, ¿de acuerdo? O tengo fiebre o... Síntoma es el indicador subjetivo, es que me duro aquí o me encuentro mal o estoy como muy fatigada, no tengo ganas de nada en el plano emocional, ¿no? O es que me quiero morir, es que pienso que soy una porquería, en fin, esos serían los síntomas, ¿de acuerdo? Sería el indicador subjetivo y el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que aparece en un cuadro clínico. Es muy importante que entendáis que entre este asunto de la discontinuidad entre lo normal y lo anormal. En el modelo médico hay un salto, hay una diferencia, digamos, cualitativa, ¿de acuerdo? Entre lo normal y lo patológico. O sea, no hay conexión, digamos que están como en distintos planos, ¿vale? Sin embargo, en los modelos dimensionales, en las orientaciones dimensionales que son las que fundamentalmente se defienden desde la psicología y desde la psicopatología estudiada desde la psicología, no tanto desde la medicina, digamos, ¿no? No tanto desde este modelo médico. Hay una cierta continuidad entre lo normal y entre lo patológico. Es decir, que hay, como comentábamos el otro día, ¿no? Hay dimensiones en las que hay momentos en los que nos podemos holapar las personas normales, presentar algunos síntomas, digamos, ¿no? Que si se diesen de manera muy frecuente, muy incapacitante, que afectasen mucho a la conducta o a la adaptación, llegasen a ser patológicas, pero si aparecen de manera discreta, puntualmente, pues no tienen por qué constituir algo patológico, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo médico sí que hay una discontinuidad, es decir, hay una ruptura entre lo normal y lo patológico. En los modelos dimensionales, en las orientaciones más dimensionales, hay una continuidad, ¿no? Entre lo normal y lo anormal, y lo patológico. Bueno, ¿qué virtudes ha tenido este modelo? Pues, hombre, muchas para empezar, porque la farmacología también ha contribuido mucho al tratamiento, a la terapia de algunos trastornos mentales, no tanto de todos, sino fundamentalmente de algunos, y en muchas ocasiones han sido complementarios a las estrategias psicológicas. En algunos trastornos se han mostrado muy eficaces, en otros se han mostrado absolutamente bastante ineficaces, y en otros han sido complementarios con las estrategias psicológicas. Además, adoptar esta posición de manera reduccionista, pues, pierde, digamos, tiene muchos problemas también, ¿no? Uno de ellos es que la persona que padece el trastorno, pues, es algo pasivo, es como el que, yo qué sé, pues, te has cogido una enfermedad, pues, ahora te vas a llamar más del médico y a rezar, porque no puedes hacer nada más, ¿no? Bueno, y no es el caso de la mayor parte de los trastornos psicológicos, ¿no? Ni muchísimo menos. Luego, por otro lado, la mayoría, existe evidencia de que muchos trastornos psicológicos no obedecen a causas orgánicas. Luego, por otro lado, está superado, como sabemos, el dualismo mente-cerebro, ¿no? O sea, no son cosas, digamos, estrictamente separadas. Y luego el problema del estigma, ¿no? El problema del etiquetado. Luego, sí que es cierto que hay mucha comorbilidad, digamos, entre los trastornos mentales. Esa comorbilidad, ¿qué quiere decir? Que se da más de uno a la vez, ¿de acuerdo? Es muy común tener un TDAH en el adulto, por ejemplo, un adulto que tenga TDAH, lo haya tenido durante la infancia y mantenga el diagnóstico en la época adulta, que es un porcentaje importante de los que lo tuvieron de niño, pues es muy comorbil, por ejemplo, con el trastorno antisocial de la personalidad o con el trastorno de la personalidad. Los trastornos de ansiedad son muy comórbiles también con los trastornos depresivos. El autismo es muy comórbile con el retraso, con la discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental. Es decir, que hay muchos trastornos que se dan juntos muchas veces. A eso se le llama comorbilidad. Y esas comorbilidades, esas asociaciones de cuadros no son aleatorias, sino que guardan ciertos aspectos comunes, digamos, entre los síntomas, entre las dimensiones en las que se desarrollan los síntomas. Por ejemplo, por eso ahora se habla de trastornos interiorizados, que son todos aquellos que cursan con malestar subjetivo, ansiedad, depresión, y trastornos exteriorizados, que son aquellos que se manifiestan en el comportamiento. Conductas disociales, consumo de drogas, trastorno de control de los impulsos, y, por otro lado, trastornos del pensamiento cognitivo, sobre todo, todos aquellos del espectro de la esquizofrenia. Entonces, puede ser más útil buscar qué cosas en común tienen algunos trastornos, que esa es la base de los enfoques transdiagnósticos que están absolutamente de moda. O sea, esto ya aprendéoslo, ¿vale? Porque el enfoque transdiagnóstico está absolutamente en boga y de lo que se trata es de ver qué elementos comparten aquellos cuadros que presenta una persona, ¿no? Cuando tiene comorbilidad. Bueno, vamos a avanzar por esto. Bueno, el siguiente modelo es el modelo conductual. El modelo conductual, bueno, pues hace una crítica de la teoría biomédica, algunas de las cosas ya las hemos computado, pues, en fin, hay muchos trastornos que no tienen una fisiología anormal demostrada. A veces los tratamientos han sido, los tratamientos farmacológicos en psiquiatría, muchas veces han sido hallazgos, más que descubrimientos, o sea, han sido hallazgos que, de repente, pues se han encontrado con que tal fármaco, además de bajar la tensión arterial, pues provocaba muchos, un incremento de los suicidios. Entonces, empezaron a pensar que aquello podía tener algo que ver con la depresión. Y entonces, a partir de ahí, luego surgen algunos antidepresivos. Es decir, que muchas veces ha sido un poco, con la cantidad además de neurotransmisores que hay, realmente la farmacología está basada fundamentalmente en cinco grupos de neurotransmisores, con lo cual se queda realmente corta, ¿no? Bueno, entonces, la perspectiva conductual, como ya podéis imaginar, en lo que se basa, es en que los problemas psicológicos, los comportamientos neuróticos, los problemas de trastornos, de la conducta y de trastornos mentales, se basan fundamentalmente en hábitos desadaptativos adquiridos, sobre todo, a través de procesos de aprendizaje, y utilizan como modelo la teoría conductual de las folgas, ¿no? O sea, ponéis de Watson, con el condicionamiento, etcétera. Bueno, entonces, esto ha tenido, pues, distintas orientaciones, distintos grupos. AISEN es un grupo muy importante, el grupo de Skinner, de conducta operante, en lugar de condicionamiento clásico, ¿no? El condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, y se basan, sobre todo, en el análisis experimental de la conducta. Bueno, cualquiera de los dos enfoques, el de condicionamiento clásico, el de condicionamiento instrumental, tienen algunas características en común que comparten los modelos conductuales, ¿no? Que es que rechazan el concepto de enfermedad, entienden que lo que está en la base de la conducta anómala son los principios de aprendizaje, también, igual que podemos aprender a comportarnos, razonablemente, pues, podemos aprender a comportarnos patológicamente, también, ¿no? Y la relevancia de los factores ambientales, el modelo científico, la objetivización, digamos, de los comportamientos diana, ¿no? Sobre los que hay que hacer diagnósticos, sobre los que hay que trabajar. Y la aproximación dimensional, es decir, por ejemplo, si estuviéramos hablando del insomnio, despertarse una noche, una vez, cada tres meses, no sería un problema de diagnóstico. Despertarse todas las noches, sí que sería despertarse todas las noches y mantener una dígida intrasueno muy alta, de muchas horas, pues, sí que sería un problema. Es decir, que dependería también de la graduación, ¿no? Bueno, las críticas, fundamentalmente, a la perspectiva conductual, voy a avanzar rapidito, más rápido, es que, sobre todo, es que se deja afuera todo el mentalismo, ¿no? Es decir, se deja toda la experiencia subjetiva, los pensamientos, las variables intermedias, todo lo mediacional, las cogniciones, las expectativas, que también forma parte, ¿no?, de la conducta humana y, a veces, problemática, también. Entonces, de ahí surge la necesidad de incluir los procesos cognitivos como elementos en el modelo y, entonces, en la práctica, lo que se adopta es una perspectiva cognitiva-conductual. Es decir, que aunque el cognitivismo puro y duro es el origen, digamos, de estos modelos de aprendizaje, aprendizaje, en los modelos actuales, se introduce, de facto, toda esta perspectiva, ¿no?, de la cognición, de las ideas, de las expectativas, de la subjetividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda la... se le da peso a todos estos procesos cognitivos y eso es lo que ha dado en llamarse el neocondicionamiento, ¿de acuerdo? Luego, aquí, desde este punto de vista, también es importante entender que lo que se aprende, digamos, en el contexto ambiental, en cuanto a la relación de los estímulos, no es la contiguidad, sino la conexión informativa que hay entre estímulos. O sea, lo que un estímulo informa acerca de otro estímulo. No el simple hecho que planteaba el conductismo de la contiguidad temporal y ya está, sino qué valor informativo tiene esa contiguidad, ¿no? Bueno, y como sabéis, sobre todo a partir de la década de los 80, pues los modelos cognitivos que aplican paradigmas de la psicología experimental, pues tratan de estudiar, digamos, sobre todo cómo se procesa la información y cómo ese procesamiento influye en sesgos, prejuicios, actitudes, percepción, atención, memoria y, por lo tanto, cómo se expresa también en la sintomatología, ¿vale? Bueno, ya sabéis que ese parte, sobre todo de los 80, ¿no? Digamos, de los 70, 80, de la analogía con la comparación, digamos, vamos a hacer funcionamiento del cerebro con el ordenador, eso en estos tiempos está bastante superado ya, pero bueno, esa es la base, ¿no? De la que se parte y entonces lo que se estudia es el procesamiento de la información. Entonces, dentro de ese procesamiento hay varias dimensiones que tenéis que tener muy claras. Por un lado, que el procesamiento humano, la capacidad, nuestra RAM, nuestra RAM, ¿vale?, es de sistema limitado, ¿de acuerdo? Tiene capacidad limitada. Hay procesos que son automáticos y que podemos realizar de manera simultánea a otros, es decir, de modo paralelo porque no detraen recursos atencionales. Imaginaos, por ejemplo, que yo conduzco hace una pila de años, entonces la conducción la tengo muy automatizada, ¿de acuerdo? Entonces, voy conduciendo y voy escuchando la radio y es más, le voy criticando al locutor las bobadas que dice o, en fin, o sea, estoy haciendo dos cosas a la vez, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué puedo hacer dos cosas a la vez? Pues porque conducir es un proceso que tengo muy automatizado y entonces no me detrae atención. Ahora, de repente, imaginaos que quiero oír la radio y a la vez hacer un informe, ¿vale? No puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? No puedo estar en lo que dice el locutor y además hacerle crítica y decir, pero este es lo que dice, pero este no se han quedado y no se creo. Y a la vez estar pensando en lo que estoy haciendo con una persona, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque las dos tareas requieren, me detraen recursos atencionales, ¿vale? Luego, el procesamiento también tiene, la información tiene la característica de ser selectivo. En función de muchos esquemas mentales que tenemos, producto de, por un lado de nuestra biología, pero por otro lado también de nuestra propia experiencia, tendemos a ser selectivo con aquello en lo que nos fijamos. Y eso tiene mucha importancia incluso en rasgos de personalidad, en lo que llamamos rasgos de personalidad. Por ejemplo, personas que son muy sustitaces, muy desconfiadas, que tienden al parañirismo, ¿no? Aunque no sea un rasgo de una manera patológica, pero incluso como rasgo, ¿no? Ni siquiera patológico. O personas que son muy neuróticas, es decir, que tienen niveles de ansiedad muy altos y que tienden a ser miedosas, son muy selectivas en atender a estímulos que pueden resultarles amenazadores. Mucho más, y entonces perciben esos estímulos mucho más rápido y en mayor intensidad que personas que no tienen esos rasgos que igual ni los perciben, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con la memoria. O sea, personas que tienden a ser muy depresivas, que tienden a tener valores altos de depresión, a la vez también lo que conservan en la memoria recuerdan mejor aquellos estímulos, aquellas situaciones, frases, miradas, lo que han interpretado como desprecios, o como abandonos, o como rechazos, o como inmuneos, o como, en fin, situaciones negativas, por ejemplo, en un entorno social que han percibido de manera congruente con su estado emocional depresivo y entonces los guardan en la memoria mejor que las personas que han sufrido. Son unas situaciones, pero que no tienen esa tendencia, digamos, de carácteres depresivos. Es decir, que el procesamiento que hacemos es selectivo también. Siempre es importante que sepamos que todo el procesamiento incluye sus procesos también, que van desde los más sencillos hasta los más complejos y que, en general, sobre todo los procesos que requieren, que son secuenciales, se producen por pasos. ¿De acuerdo? Una cosa importante, ¿vale? Entonces, siempre pensar, siempre esa distinción, ¿no? De por un lado tenemos el procesamiento secuenciado, es decir, donde cada una de las etapas del análisis de la información que yo estoy haciendo del entorno es secuenciado, es un paso detrás del otro, o paralelo, cuando se produce de manera simultánea. De acuerdo, esa diferencia es importante que la recordéis. Y luego, por otro lado, siempre pensad que el procesamiento de la información se realiza en distintos niveles, que además tiene una función jerárquica, una organización jerárquica, y que puede ir de abajo a arriba o de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Esto es importante también, porque, por ejemplo, sabemos que las fibras que van en el cerebro, anatómicamente, que conectan lo subcortical con lo cortical, son diez veces más que las que van de arriba a abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo emocional que nos sube de debajo del neocortes, nos sube del sistema límbico hacia la corteza, nos inunda en mayor medida de lo que muchas veces podemos controlar con la corteza hacia abajo. O sea, es decir, que las referencias desde la corteza hacia abajo son... Tiene menos cableado, digamos. Por tanto, muchas veces resulta... Nos resulta difícil controlar las emociones simplemente tratando de analizarlas. Es muy costoso, requiere entrenamiento porque es un proceso que de arriba a abajo tiene menos canales, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos dos modelos... Yo os he puesto el ejemplo de este anatómico, pero no necesariamente tiene por qué ser anatómico. Esa anatomía diferenciada que os he hecho tiene su expresión luego en la capacidad de control o de inundación emocional. Pero esto se puede dar en otros tipos de procesos también atencionales, de memoria, etc. Bueno, esto influye, como os decía antes, el que haya personas que con esos esquemas, digamos, tiendan a percibir como amenazadores estímulos que en otras personas no resultarían amenazadores. Por ejemplo, personas con niveles muy altos de ansiedad, con esos esquemas mentales de suspicacia, enseguida percibirán amenazas, hostilidad o desprecios, etc. Luego, lo que es importante es que recordéis eso, que estos procesos mentales cognitivos siguen una jerarquía de control, o sea, siempre hay actividades que están controladas. Y luego, lo que es muy importante que aprendáis la diferencia, porque muchas veces salen en los exámenes, es la diferencia entre los procesos automáticos y los procesos controlados. En caso de que hay una tablita, no sé si es la 2.3 o la 2.4, la diferencia entre procesos automáticos y estratégicos o controlados. Los automáticos son aquellos que no requieren atención, que no consumen recursos atencionales, que una vez que se han puesto en marcha pueden actuar en paralelo con otros porque no detraen recursos, acordaros de la conducción mientras voy oyendo la radio. Y, sin embargo, los procesos controlados requieren una manipulación de la información consciente e intencional. Entonces, detraen muchos recursos atencionales. Son mucho más costosos y me impiden hacer más cosas a la vez, ¿no? O pensar en más cosas a la vez. Digamos que como nuestra RAM, nuestra capacidad es limitada, pues me lo impide. ¿Cuál es la ventaja? La flexibilidad. Es decir, que ahora puedo atender aquí, puedo atender allá, puedo dirigir la atención, puedo poner el juego en lo que en un momento lo decida, etcétera. Entonces, estas diferencias, sobre todo, tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, estos tres serían, digamos, todos los modelos fundamentales. Ha habido otras disciplinas que han aportado mucho y que siguen aportando, básico patología, como la personalidad, la psicología social, etcétera. Pero, bueno, un poco lo fundamental, digamos, sería esto, ¿vale? ¿Ha quedado claro este tema? Más o menos. Sobre todo, incidir en esto, en lo que os he dicho, ¿vale? En esas diferencias entre procesamiento controlado y procesamiento automático, ¿vale? Bueno, este es el siguiente Power en el tema...